Tres funcionarios de la agencia del Banco Unión de la agencia en Desaguadero afrontan una audiencia cautelar. La fiscalía decidió su aprehensión debido al desfalco de 1.6 millones de bolivianos que se registró en esa agencia y que se suma al caso anterior de Juan Pari y de otro hecho similar registrado en la ciudad de Santa Cruz. Y sobre este tema vamos a hablar con nuestro periodista Christian Seiler a esta hora porque la justicia ya tomó la determinación en cuanto a, por ejemplo, los funcionarios aprendidos. Los tres fueron enviados a la cárcel con usted. Hace 30 minutos aproximadamente terminó la audiencia de medidas cautelares de las tres personas implicadas en el caso Banco Unión. Estamos con el fiscal Garandilla que nos va a explicar en qué ha terminado esta situación. Por favor, fiscal. Sí, buenas noches. El Ministerio Público ha emitido la imputación una vez que estas personas han sido aprendidas. Los tres cajeros duales han sido remitidos ante la autoridad jurisdiccional y ha sido la señora juez, valorando todos los indicios que cursan en el cuadro de investigaciones, de manera objetiva ha dispuesto la detención preventiva para el cajero en el penal de San Pedro y para las dos mujeres en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. ¿Cuál ha sido el delito? Existen tres delitos vinculados a delitos financieros, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, toda vez que estos ciudadanos han trabajado como controles duales a momento de que el principal sindicado ha podido extraer casi un millón seiscientos sesenta bolivianos de la agencia de desaguadero. ¿Van a continuar con las investigaciones, allanamientos y demás para tal vez buscar más personas en este caso? Evidentemente el proceso no se ha cerrado con la imputación formal, este es un caso relativamente complejo, por tanto resulta necesario continuar con las investigaciones, hay que llamar a testigos, si existe la necesidad de ampliar contra más ciudadanos evidentemente se lo va a realizar. Un placer. Bueno, pues este es el programa desde la Fiscalía Departamental, compañeros. Telepaís, informe especial. Los cortes de doscientos bolivianos fueron sustituidos por cortes menores de diez bolivianos. Se están haciendo las auditorías, se están terminando ya todas las auditorías que se han hecho a partir del casco. Existen elementos que nos demuestran al Ministerio Público la probabilidad de autoridad. Tenía la función aparte de ser cajero, también que tiene el cargo de control dual. Podría ser la sombra de aquella persona que saca dinero, que carga dinero a los cajeros ateros. Dentro de los tres hechos de desfalco que salieron a la luz, existen tres personas, Juan Parimamani, Julio César Rivera Barrios y Edson Menjín. La justicia los acusa de haber robado altos montos de dinero. Los tres casos, los sustraídos llegaría a los cuarenta millones de bolivianos. Nunca van a recuperar el dinero del desfalco al Banco Unión. Palabras textuales de Juan Pari en una declaración que hizo ante la Fiscalía en La Paz. Treinta y siete punto seis millones de bolivianos desaparecieron en ese tiempo entonces. Julio César Rivera Barrios, para la Fiscalía y la Policía, responsable de la desaparición de uno punto seis millones de bolivianos de otra agencia del Banco Unión en La Paz. Él aún se declara inocente. Edson Menjín aparece en los cuadernillos de investigación de la policía en Santa Cruz como el principal acusado del desfalco de más de ochocientos mil bolivianos. Con la detención de estos tres personajes también cayeron los supuestos cómplices. Ellos hacen una larga lista de acusados y entre sus manos supuestamente desapareció alrededor de cuarenta millones de bolivianos. Es una pena la verdad que las personas que están de más alto rango lo hubieran utilizado para encubrirse ellos mismos, ¿no? Duras críticas del oficialismo y la oposición no se hicieron esperar después de hacerse público el caso en los medios televisivos y escritos. Aquí existen muchas cosas oscuras que ni la fiscalía ni este gobierno nos está aclarando porque no les conviene. Se tiene que esclarecer, no son casos fortuitos, son personas personal que ha trabajado en el Banco Unión y que ha realizado actos de corrupción, se ha favorecido. En las redes sociales las personas exponían su crítica en mensajes como este. Otros publicaron incluso videos que mostraban su forma de ver lo que sucedía en el Banco Unión. ¿En qué puedo ayudarlo, joven? Mi abuela me dio un cheque de cien dólares y papá dice que lo mete al banco para que crezca con el tiempo. ¿Podemos poner el cheque en un fondo mutuo de inversiones? Luego invertiremos las ganancias en una de las cuentas de divisas extranjeras de interés compuesto y se perdió. En su confesión ante un medio escrito, Edson Benjín dijo que existe una falta de control de los jefes superiores. Este es el robo, el acceso solamente por la falta de control, el gobierno controla ya. ¿Nosotros no saben qué? Los mismos jefes aún no le incluyen. Los jefes no son muy padres. Una corporativa de fiscales en Santa Cruz de Vela que podrían existir cómplices del desfalco, así como pasó en La Paz. Pero ellos, por lo delicado del caso, pidieron reserva mientras dure la investigación. Legalmente tenemos seis meses habilitados para poder realizar la investigación y conforme al avance de las investigaciones se podrá llegar a la verdad material en el presente caso. En las últimas páginas del cuadernillo de investigación en el caso de Santa Cruz se ha incluido a funcionarios de otra entidad bancaria. Ante la duda razonable de lo que sucedió, se los convocó como testigos del desfalco. La jefe de Bóveda, tengo entendido, la otra es auxiliar de Bóveda, que es la que se encarga efectivamente del recuento, sellado. Pari, Rivera y Benjín. Actualmente son y serán por mucho tiempo aquellos personajes que lograron sacar dinero en grandes cantidades sin ser detectados. Nuevo Huawei P20 Pro, con triple cámara leica, da vida a impresionantes fotografías inteligentes. Presenta. Datos del tiempo. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, momento de revisar los datos del tiempo. ¿Qué pasa a esta hora en la ciudad de La Paz? La temperatura actual, la mínima fue de un grado bajo cero y la máxima alcanzó los 15 grados centígrados. ¿Qué le espera mañana a la ciudad del Alto? Cielos totalmente despejados, la máxima llegará a los 13 grados centígrados y la mínima se quedará con 3 grados bajo cero. También veamos qué va a pasar en Oruro, con cielos totalmente despejados, la máxima alcanzará 18 grados y la mínima un grado bajo cero. Y por último vemos también qué pasa en Potosí, que tendrá una máxima de 16 grados y una mínima de 0 grados con cielos totalmente despejados. A continuación saludamos a Sucre, la capital, que tendrá algo de nubosidad para mañana, para cerrar la semana una máxima de 19 y una mínima de 4 grados. Y por último la chura Tarija, ¿qué pasa por allá? Un sol radiante, 22 grados para mañana, la temperatura máxima y la mínima se quedará con 8 grados centígrados. Revisamos nuestro pronóstico extendido para los próximos 5 días. Hasta el día domingo en la ciudad de La Paz vamos a disfrutar de un cielo despejado, un sol radiante con 15 y 16 grados como temperatura máxima, las mínimas se quedarán con un grado bajo cero. Y empezando la semana, algo de nubosidad en la ciudad de La Paz con máximas de 15 grados y la mínima se quedará con 2 grados bajo cero. Continuamos con más noticias en Telepaís Central. Nuevo Huawei P20 Pro con triple cámara leica da vida a impresionantes fotografías inteligentes. Presentó. Datos del tiempo. Lo importante en Telepaís. Fallece estudiante de la OPEA, el gobierno instruye a investigar el deceso de Jonathan Quispe, murió durante los enfrentamientos con la policía. Trasladado a la morgue, el cuerpo de Jonathan Quispe Vila fue llevado de El Alto a la morgue. Se realizará la autopsia de ley para definir la causa de la muerte. Molestia en el MAS. Diputados oficialistas por El Alto señalan que el ministro de Economía no atendió oportunamente el conflicto con la OPEA. Prestamistas gota a gota, desbaratan una organización de colombianos que operaban en el Chapare, presionaban y golpeaban a sus víctimas. Desfalco, Banco Unión, la audiencia cautelar de los tres aprendidos se realiza en juzgados, no descartan ampliar a más funcionarios. Protesta, enfermos de cáncer, salieron a las calles a bloquear, anuncian que iniciarán una huelga de hambre por la falta de atención. Caso terrorismo, el Tribunal Supremo de Justicia señala que la extradición del exfiscal Marcelo Sosa debe ser tramitada vía cancillería. Aniversario de Chukisaca, esta jornada se iniciaron los desfiles en la capital, se vieron muchas banderas con crespones negros. Panorama internacional, Nicolás Maduro jura como mandatario reelecto ante la Asamblea Constituyente, su mandato recién comienza el 2019. En deportes, Copa Libertadores, Bolívar recibe en el Siles desde las 20.30 a Delfín del Ecuador. La academia se juega el todo por el todo, solo le sirve ganar. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial emitió un fallo que determina que Bolivia le debe pagar 48.6 millones de dólares a la empresa chilena Quirovax. Luego de perder un juicio, iniciado el año 2006 ante el ente internacional Bolivia, fue demandada por esta empresa chilena porque no se pagó una indemnización luego de la reversión de 11 concesiones mineras. Y sobre este tema, opositores y oficialistas expresan sus criterios una vez se conoció que el Estado perdió un juicio internacional interpuesto por la empresa Quirovax. No podemos quedarnos de brazos cruzados porque hay que iniciar las acciones para que alguien sea el responsable de este grave daño económico que se está generando al Estado. Ahí está la muestra de la incompetencia, de la incapacidad de esos falsos patriotas. Una decisión internacional que se debe asumir, ¿no? Habría que tal vez solicitar algún informe a la Procuraduría para que veamos cómo ha sido la defensa, ¿no? Pero después yo no creo que haya motivo para sorprendernos de algo.